Es una muy buena noticia, en la provincia de Entre Ríos hay 6.500 galpones de pollo, el 54% de lo que se produce sale de la provincia de Entre Ríos y genera, bueno, en la Argentina 100.000 puestos de trabajo, así que evidentemente que es una noticia muy alentadora, si bien Canadá no es un mercado muy grande, son 70.000 toneladas que se comparten con Brasil y con algunos otros, pero siempre es un buen oxígeno, ¿no es cierto?, en una economía tan dinámica como es la avicultura y que había estado pasando algunos momentos difíciles, ¿no es cierto?, otro de los problemas que está afrontando hoy lo que es la avicultura es la cuestión con medio ambiente, ¿no es cierto?, todo lo que se refiere a cama de pollo, todo lo que es residuos, ¿no es cierto?, bueno, hay algunas cuestiones que se están debatiendo de cómo se va a tratar todo eso, porque la verdad que hay normativas que se les hacen muy difícil a los productores agropecuarios, pero en el mercado del pollo, cuando la mayoría se va a exportación y estas noticias ya están para salir en el boletín oficial, ¿no es cierto?, la verdad que es una muy buena noticia, sobre todo para la provincia de Entre Ríos, para generar esto que te decía, un poco de oxígeno a la industria del pollo, ¿no es cierto? ¿Qué precisiones tienen sobre cuándo va a comenzar la exportación? Bueno, la cantidad lo decía, ¿no?, ¿eso está establecido ya? Bueno, eso es lo que importa a Canadá, 70.000 toneladas por año, habrá que ver después, ¿no es cierto?, cuánto es lo que le toca a la Argentina, o sea, te digo que es un mercado que no es pura y exclusivamente de Argentina, sino que se comparte con Brasil, con algo de Asia también, Tailandia, entonces vamos a ver cuál es la porción que le toca a la Argentina. Tenemos tres problemas bastante interesantes, ¿no es cierto?, uno es la carga tributaria, otro por ahí es el dólar, que no nos da para competir, y esto hace que, bueno, y la cuestión sanitaria tercera, que nosotros en eso estamos siempre bien. Esto es lo que a Argentina le da una dinámica distinta, ¿no es cierto?, la cuestión sanitaria, por eso nosotros siempre tratamos de que la cuestión sanitaria, tanto en carne porcina, aviar, como en vacuna, sea la mejor. Mercados que muchas veces se pierden por negligencia de los gobiernos, pero rápidamente se pueden llegar a volver a conseguir, porque estamos libres de un montón de enfermedades, como es la gripe aviar, como es el PRRS en el caso de los porcinos, o en el caso de la vaca loca, como estamos libres, esto hace que la dinámica sea muy rápida, entonces los países que necesitan de exportar, nos miren como un mercado rápido para volver a poder exportarlo, ¿cierto? ¡Gracias!